O algo así, quita esta mierda coño, dámelo, dámelo de cartón, dámelo de cartón, claro, ahí va, ahí, madre mía, la perfección hecha coche. Y yo que paso aquí Kimenchu y vamos a traeros un poquito de Maisa Mercari, estamos aquí en nuestra casita y vamos a enseñaros pues algunos mods, por cierto, aquí tenemos el Satsuma con la pinturita, vale, ahí está. El capó con este color no me termina de convencer, sobre todo porque se ven aquí trozos verdes, así que puede que lo termine cambiando, vale. Entonces pues vamos a enseñaros algunos mods, el primero de ellos está bastante, bastante guay y es que, bum, tenemos aquí un foco, es un foco, vale, es un foco de estos que alumbra un huevo. Y ¿cuánto alumbra? Pues no sé, vamos a ver si alumbra aquí. Hace falta una batería, vale, consume batería. Yo debería tener por aquí la batería antigua, ¿no? Y digo, vale, la tengo, la tengo, a ver, vamos a ver cómo va esto, vamos. Hostia, pues no está nada mal, en teoría se puede, ahí estamos. Alumbra más para arriba, más para abajo. Se enciende, se apaga, bien, 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 vale, bastante guapo. Bueno, pequeña pausita y lo que decíamos, que vamos a ir a enseñaros otro mod, vale, y también, uy, esto está, uy, la textura, chaval. Y va yo también a enseñaros, pues, cómo funciona de noche, ¿no? Deberíamos de hacer de noche a ver qué tal. Y así lo vemos. Bueno, noche cerrada a tope, ¿eh? Eso es lo que queríamos. Y vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos aquí la luz. Vamos a ver. No voy a ponerle encima del coche, ¿por qué no? Ahí. Y la batería, la tenemos aquí. Pues... Pues, pues, pues... ¿Por qué no va? Ah, vale, ahora. Coño, que poco alumbra, ¿no? Eh, ya me esperaba más, eh, te lo digo. Vamos a ponerla aquí abajo. Pero me esperaba más, tío. La tenemos aquí al ladito. Le damos. Alumbra muy poco, ¿eh? O sea, voy a encender ahora las luces del coche. Vamos, de hecho, la linterna alumbra más. La linterna alumbra más. Vamos a ver. Vamos a ver si a ti, ¿no? Ahí. Muy bien. ¿Dónde están las luces? Aquí. No, esto no es. Las luces, tío. He dicho las luces. Ahí. Mirad la diferencia, ¿sabes? Es que es muchísima de diferencia. Y estas son las cortas. Es que, ¿sabéis lo que os digo? Es que yo quería... ¿Por qué se escuchó un cristal roto? Y allí se ve una luz, no sé. No sé qué está pasando. Bueno, la luz es larga. Estáis viendo la diferencia, ¿no? Hay pequeñas diferencias, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver, ponemos esto aquí. Esto aquí. Y ahora no sé por qué ni siquiera enciende. En teoría se podía configurar, ¿eh? Vamos a ver si puedo configurarle algo. Para que alumbre más, o yo qué sé. Aquí tenemos las opciones. Y dice usar la batería. Que de vez en cuando, pues, se apague y se enciende y tal. Y luego que se rompa la luz. Entonces vamos a quitar esto. Ahora debería de funcionar sin la batería, ¿no? Vamos a ver. Debería de funcionar ahora... ¡Uf, poño! ¿Qué es que aquí está pasando? Ah, le damos a... A esto sin querer. Vale. Ahora debería de alumbrar solo. Le digo que debería porque... Porque no lo parece. No lo parece, ¿eh? Vaya estafada me acaban de meter aquí. O sea... De la fuerte, ¿eh? No, sí. No uso batería. Ya veo. Ya, ya. Bueno, pues ahora no va. Y punto. No sé si necesitamos comprar un recambio ahora o... No sé. A ver. Pues esto no funciona. Lo que vamos a hacer es llevárnoslo. Nos lo vamos a llevar a la tienda. Porque en teoría en la tienda se pueden comprar recambios de esto. ¿Vale? Entonces nos lo llevamos a la tienda. Y... Y bueno, pues en la tienda también... Compraremos una batería de las nuevas que... A ver si va mejor, ¿no? También. Habrá que ver si va mejor. Pues ya estamos llegando por aquí. Coño, ¿eso qué ha sido? ¿Qué está pasando en este juego? Hoy está raro, ¿eh? Hoy está muy raro. Ya te lo digo yo. Vale. Bueno, llegamos aquí. Y a ver qué pasa. Hoy está súper raro el juego. En fin. Bueno, esto está cerrado. Esto está cerradito. Temo ya no está. Así que... Ah, bueno. Con suerte hay aquí una batería, ¿verdad? Ya ves. Ya ves. Claro, lo que me gustaría también es mirar dentro. Bueno, a la mañana miramos. Vamos a ver si esto ahora funciona mejor. Si lo ponemos aquí ahora con la batería buena. Pues esto se ha roto, me parece bien. O esto hay que ponerlo derecho. Que no lo creo. Vale, esto está roto. Mmm... Necesitamos un recambio. Y para ello hay que entrar en la tienda. No sé dónde está el recambio en sí. Pero bueno. Vamos a... A esperar que se haga de día. ¿Qué remedio? ¿Y ya estamos? Ahí está. Muy bien. Ahora ya se te es que ya te es que te conozco. Ajá. Vale. Vale. Vamos a cobrar otra batería. Y... Y... Los repuestos de la luz... Pues no sé dónde están. No tengo la menor idea de dónde están. Así que... Tenemos que dejar que no se pueda saltar. No tiene nada de calor. ¿Dónde están? ¿Qué tal? Cállate. Uf... No se calla. Debería de haber. Debería de haber por algún lado. Amigo, esto es verdad. Ahí estamos. ¿Dó? Venga, me los compro todo Otra batería Ahí estamos La ruina, ¡hala! Todo sale por piezas, qué bien Lo que pasa es que ahora probar esto Pues va a ser complicado, ¿sabes? Va a ser complicado Ahí tenemos la luz Otra para acá esto ¿Y cómo lo cambio? Esa es la cuestión Esa es la cuestión Esa es la cuestión Ah Hombre Sencillo Sencillo cuanto menos No te voy a decir yo que ha sido complicado A ver qué tal De nuevo está alumbrando Pero ya os digo que no sé Si esto es mucho o poco Yo y tuyo que sigue siendo bastante poco Y tuyo que sigue siendo bastante poco ¿Eso se rompe si lo tiro así? Vaya ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? Madre mía Vale, pues Después de comprobar lo de la luz Que, joven Va ahí, ahí, ¿eh? O sea, no 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 pondría yo mi vida en juego Por esa Por esa lucecita Mira cómo alumbran las del coche ¿Sabes? En fin Vamos a apagar las luces Aquí Y nos vamos a ir A enseñaros otra cosita ¿Verdad? Vámonos Vámonos ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a ir Al vertedero Al vertedero vamos a ir Así que Pues vamos a ir para allá Lo que voy a hacer también Es que Voy a ver si aquí está la policía Ya sabéis No creo que esté Pero siempre está Siempre está Bien en mira, ¿no? Ok Vamos a ver Si no están aquí Pues corto Aunque bueno Está aquí al lado Está aquí bastante al lado Policía No Una pena Lo que me entretiene A mí la policía ¿Sabes? Lo que me entretiene Mira esa criatura ¿Qué pasa, amigo? Hostia Bueno Yo creía que El rocetón No iba a ser para tanto Pero No me ha matado Vale Me lo merezco Me lo merezco O sea No pasa nada Vamos a enseñaros Lo que habíamos dicho Vámonos Tío Vamos a darle aquí Un poquito Y Ya estamos Ya estamos aquí Estamos en Bueno En el aeropuerto Pero ahí está El vertedero al lado Y nada Le estaba aquí Dándole un poquito De rodaje al coche ¿No? Ahora vamos a ir para allá Pero antes Vamos a darle aquí Un poquito de Vámonos Vámonos A tope No me ha salido No me ha salido Tío Yo quería hacer otra cosa A ver si ahora me sale ¿Qué? Vamos a ver Bueno Ha ido demasiado lento Pero quería hacer eso En otros juegos Un poco más fácil de hacer Pero aquí tienes que Evidentemente Pues Evita que se te cale Y esas cositas Vamos a ver ¿Por dónde era? Era por aquí Vamos a poner luces Por encima El día El día me ayuda Desde luego A ver dónde está ahora Lo que íbamos a buscar Porque son piezas Para el coche Son piezas Para el coche Entonces A ver Si las encontramos No creo que Que estén O sí No lo sé ¿Ahí hay algo? No Pues nada ¿Qué remedio? A buscar Vale, vale Ya estamos aquí Y es que mira Tenemos aquí cositas Tenemos Bueno, bueno, bueno Mira Mira esta precisidad Mira esta precisidad ¿Esto qué? Bueno Bueno Pues esto Básicamente Quita esta mierda Quita 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 esta mierda Pon las cosas buenas Vale Pues esto no es Pon las cosas buenas Es este ¿Verdad? Venga Pon las cosas buenas Aquí ya ¿Coño? ¿Por qué no se pone? A ver un momento Vale Vale, real Estoy yo Estoy espesito ¿No? ¿O qué? Ahí Venga Me ha salido A mí no me No me vengas Con tonterías Vale Ahí lo tenemos Madre mía Y vamos a buscar Las demás piezas ¿Eh? Y por aquí hay otra Ah, no Ese es el Esto Esto Oh, esto va aquí Esto va aquí ¿En serio? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vaya estilo Le estamos dando al coche ¿Eh? Tenemos que buscar Las demás piezas Porque hay unas cuantas Mira eso Aquí tenemos más piecitas Aquí tenemos muchas más Ahí estamos Este de aquí ¿No? Este de aquí Perfecto ¿Cómo estamos dejando el coche? Qué locura O sea Estamos dejándolo perfectísimo ¿Eh? Venga Este de aquí atrás ¿Eh? Ahí Eh Lo tiene quitado Vale Ponlo Ponlo Perfecto Mira Mira cómo se unen las líneas ¿En qué potencia tiene esto? Esto es enorme ¿Eh? Enorme No sé qué más nos queda por aquí Quedan cosas ¿Eh? Quedan cosas Quita esto ya Hombre Quita esto Fuera ya Hombre Fuera ya Eh Ahí Esto también Quítalo Ahí Quita eso Porque vamos a poner aquí Venga Vamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, ¿qué es esto de atrás? ¿Qué es esto de atrás? Vamos a ver ¿Qué es esto de atrás? Venga Venga Espérate ¡Bueo! Espérate a ver Porque esto Vamos a dejarlo mientras está Porque ya Yo no sé si Si habrá Debería de haber, ¿no? Pero Tú sabes Debería de haber Pero hay que buscarlo Eso es el problema Bueno, bueno Pues ya tenemos aquí Todas las piezas Cerquitas Estaba Estaba lejos Estaba lejos Mira, mira, mira Mira, mira Mira esto Chaval Un alerón Un alerón de cartón Tío Quita esa mierda Bueno, se me cae todo No pasa nada Porque vamos a mejorar El Satsuma Evidentemente Con este pedazo Joder Es grande Es grande De cojones Vale Si lo ponemos mejor Si lo ponemos mejor Mira eso Que alerón Que alerón Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira que frontal Parece de un Joder No me acuerdo El nombre Era un Corvette Creo O algo así Quita esta mierda Coño Dámelo Dámelo de cartón Dámelo de cartón Claro Uy, va Ahí Madre mía La perfección Hecha coche Satsuma Iba a decir carbonizado Pero no No es descarbonizado No sé la palabra No sé la palabra Bueno Hola La perra Madre mía Es que los perros Han muerto locos también Han visto esto Y han dicho Que maldita locura es esta ¿Sabes? Que maldita locura es esta Es que es maravilloso Es absolutamente maravilloso Si hubiera un color Para que pareciera otro cartón Podemos probarlo A ver si Si hay algún color Vamos a ir a la tienda Hombre Vamos a ir a la tienda A ver que encontramos Mira que bonito chaval Míralo 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 Todo de cartón Está cartonizado Eso sí Cartonizado sí No carbonizado Está Cartonizado Madre mía La verdad es que La parte delantera Está curiosa Está curiosa Y luego aquí detrás Esto que se cae tío Pero yo creo que en verdad Está mejor sin él Porque como esto Tapa un poco Donde estaría El parachoque Pues eso Nos damos una vuelta con él Yo lo veo Y espérate Venga vamos a Vamos a hacerle a lo grande Me apetece hoy usar Usar un poquito de Uy No veo Un poco de nitro Vamos ahí a darle Ya está abierta Ahí Y vamos a Bueno pues A ver como aguanta el cartón Los golpes Digamos Si morimos Pues no pasa nada Luego podemos ver Como Como ha quedado ¿No? Ahí Perfecto Madre mía Es Satsuma Es Satsumita Es Satsumita ¿Dónde está la cámara esa? Hay una cámara Que era para verlo Ahí estamos Mira eso Mira 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 La perfección La perfección absoluta O sea Quien diga que no Quien diga que no Está muy equivocado Está muy equivocado No sé por qué me va tan mal ahora No sé qué está pasando Ya no Ya no 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 sé En esta cámara Van A tirones A sacos Vámonos A ver No sé por qué Pero se Se ve a tirones No importa Nosotros A full Ah Esto era Los intermitentes Verdad ¿Dónde tenía yo A nitro entonces? Pues Aquí No Aquí Sí Aquí Oh Dios Eso ha sonado Un poco mal Ha sonado Un poquito mal Pero estamos Estamos corriendo Que te cagas Y encima No tengo bien Centrado el volante Cuidado Gíralo Vale ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dios mío Yo quería Dios Dios Yo quería chocarme Contra él Dios mío Dios mío ¿Dónde está él? Tío 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 Para 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 La nitro ¿Por qué no anda esto? ¿Por qué no anda esto? ¿Qué ha pasado? Vale ¿Estamos vivos? Uy Estamos vivos todavía Hay que empujar En el coche un poco No es por nada Pero Estas piezas Son Perdón Son mucho mejores Que las de fábrica Porque es que No se caen Básicamente Vamos aquí A moverlo Hacia el ladito Y ahora aquí Lo movemos Hacia el ladito Muy bien Esto está ya Uy Dios mío Uy Dios mío Que la cosa está hoy Madre mía He vivido ¿Sabes? Que no me lo creo No me lo creo Vale Cerramos la puerta Nos ponemos en la net Que creo que no Trabajárselo para la vida ¿Vale? Las luces ya ni hablamos ¿No? Las luces no No Pero bueno El coche tira Mira eso Está perfecto Está perfecto Madre mía Ahora se escuchará Un montón El coche Pero ¿A qué se lo va a hacer, tío? Estoy yendo Por el lado contrario A donde estaba El El Tecnoviking Bueno, pero no importa Activamos nitro Ahora con la cuarta Ahora Ostras, no tengo más nitro ya Que a lo menos se ha caído ¿Sabes? A saber Ha podido pasar cualquier cosa Si voy de frente No se va a echar para el lado No, es el autobús Es el autobús Venga Le voy a dar un puntazo Vámonos Toma Natividad, está muy bien Hombre Hombre, mira quiénes son Que no paran la cosa Mira, mira, mira Bueno, bueno La policía Locura 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 Estamos aguantando Estamos aguantando Y encima me están llamando Todo en uno Mira, mira, mira Otro, otro, otro Otro Dios mío Me está arrepentando el coche Este tío Me está arrepentando Me está arrepentando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, ya se ha quedado bien Vale Perfecto Ya estamos bien ¿Ese coche dónde va, tío? Pues no lo sé Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo, tío Claro, si puedo Si llego ¿Qué ha pasado? Vale, nada Seguimos bien Me cago en las llamadas, tío Vámonos Ahora sí Nos han dejado en paz Pero es que se está yendo súper rápido Ese coche de policía Se está yendo súper rápido Es que tengo una suspensión o algo rota Y esto no va Y esto no va Esto no va, tío Bueno, de hecho Si os fijáis ahí No aparece ni Ni cómo está el Ay, Dios Ni cómo está la mezcla Ni nada Esto ya es el fin Pues no Estamos bien Estamos bien Son inmatables Mira, el coche está allí Está allí, tío Vamos a correr un poquito más Venga Tío, es que me gustaría saber dónde mierda va, ¿sabes? Vamos a perseguirlo y ahora vemos Porque esto Puede que vaya por largo Puede ser Atención que está echando Está echando aquí mierdecilla ya mi coche Está sobrecalentándose para allá Sí, a ver En temperatura lo pone Así que nos vamos hoy a la puta Pero fácil, ¿eh? Bueno, pues si nos vamos a la puta Nos vamos a la puta Bien Madre mía Estupendo Bien En fin Vamos a dejarlo por aquí, señores Ya sabéis que espero que os haya gustado Yo, un like favorito Ayuda un montón En Arriba Gimension Me podéis comentar lo que queréis en Twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido Pues ya sabéis Suscribíos y dadle a la campanita, ¿no? Pues venga, lo he dicho Que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!